¿Qué es el sistema de posicionamiento global? Como su servidor, en el cual simplemente uno puede decir, quiero llegar a tan parte y a través de sistemas de geoposicionamiento, le dice, dale vuelta a la derecha, te faltan 50 metros para que tengas que dar vuelta a la izquierda, solamente falta que diga, cuidado con la viejita que va a atravesar, es lo único que todavía no pueden hacer los EPS, pero no dudo que en un futuro lo puedan hacer, ¿sí? Pero ¿para qué lo utilizamos ya un poquito más en términos de manejo y conocimiento de los recursos? ¿Ya qué sigue, por favor? Bueno, nada más una pequeña historia de estos sistemas de posicionamiento global, ¿sí? Estos sistemas de posicionamiento pues empezaron precisamente con lo que estamos celebrando con esta reunión, que fue con el lanzamiento del Sputnik, ¿sí? Pero no empezó porque el Sputnik fuera un satélite de posicionamiento, sino porque los norteamericanos querían saber dónde estaba el Sputnik, ¿sí? Los norteamericanos les interesaba desde el punto de vista militar, si ellos estaban retrasados en la carrera espacial, pues cómo podían investigar o cómo podían averiguar algo de este satélite si no sabían dónde estaba. Entonces, encontraron, hicieron una comisión para variar, hicieron encabezada por el doctor Richard Tresner, ¿sí? Y que encontró, utilizando el efecto Doppler, que es el efecto que utilizamos actualmente para detectar cuando se acercan las tormentas, que cuando la frecuencia en las ondas de radio que enviaba el satélite, ¿sí? Entonces, eran más frecuentes, o llegaban más frecuentemente cuando el satélite estaba cerca y eran menos frecuentes cuando el satélite estaba lejos. De tal manera que si ellos podían calcular cuánto tiempo tardaban en llegar las ondas de radio a su receptor, ellos podían detectar exactamente en qué punto se encontraba en ese momento el estudio. Entonces, con esta tecnología empezaron a trabajar, la que sigue, por favor. Y a promover sistemas de navegación propios, ¿no? Sistemas de navegación que ya podían ubicarse en los términos, ¿sí? Bien, los primeros aparecieron en 1967 con la Marina de Estados Unidos y fue el sistema Timation, se supone que esta es una imagen de estos sistemas, y fue un sistema basado o imitando más bien a un sistema de navegación terrestre. Los sistemas de navegación terrestre, básicamente lo que hacían aquí, esta es una fotografía de satélite donde se alcanza a ver lo que queda de una de las torres de los sistemas terrestres de navegación, que básicamente eran una serie de torres ubicadas alrededor del mundo, que permitían, por medio de señales de radio, ubicar a un barco o a un avión, y le iban diciendo, bueno, si estás a tanta distancia de una torre y a tanta distancia de la otra, por tranquilación, más o menos estás ubicado aquí y se podía llevarla. Bueno, con esa misma idea se hizo el sistema de tránsito, el sistema orbital Omega, ¿no?, que fue de los primeros que se generaron principalmente para apoyar los sistemas de navegación transcontinental de los barcos, tanto de los barcos militares y después se aplicó ya a la Marina Mercante, ¿sí? La que actualmente la Marina Mercante no podría existir si no fuera con los sistemas de geoposicionamiento, ¿no? O sea, prácticamente todos los barcos, todos los barcos desde muy pequeño calado hasta los grandes transatlánticos y los grandes transportadores de contenedores, todos trabajan o todos se mueven utilizando sistemas de geoposicionamiento global. No se diga los aviones, que los aviones transatlánticos incluso presentan en las pantallas a los pasajeros los mapas de dónde va, dónde se va ubicando, y todo eso es a través de tecnología especial. Bien, pero fue realmente hasta 1978 cuando se fue desarrollando el primer sistema, el Block 1, fue el primer satélite específicamente lanzado para ser utilizado para sistemas de posicionamiento global, común y comercial, ¿sí? Fue el primer satélite, fue los primeros que se empezaron a utilizar con esta finalidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿para qué nos sirven los sistemas de posicionamiento global? ¿Para qué nos sirven las imágenes de satélite en el manejo de los recursos? Pues empezamos a utilizar, y esto agradezco al doctor Carlos López de la Universidad Autónoma de Querétaro que me haya facilitado esta y otras transparencias, en el cual a través de los sistemas de información geográfica generados a través de imágenes de satélite y de puntos georreferenciados por medio de sistemas de posicionamiento global, nosotros podemos ir formando capas, primero por ejemplo la capa de litológica, la capa de suelo, después, perdón, la capa de roca, después la capa de suelo, ¿sí? Es decir, a mí, cada una de estas líneas verticales, yo la puedo, puedo saber que se trata exactamente de un mismo punto sobre la tierra, porque la tengo georreferenciada y es mucho mejor que mi pulso, ¿verdad? Obviamente aquí es, pero si yo georreferencio este punto para el aspecto litológico, para la roca, sé que puedo georreferenciar el mismo punto para el suelo, sé que puedo georreferenciar el mismo punto para la topografía y sé que puedo georreferenciar el mismo punto para la vegetación y si ahí encontré un animal en particular, pues sé exactamente dónde está el animal y puedo conformar mis mapas en diferentes capas y saber que la distribución, por ejemplo, de estos animales solamente se da a ciertas altitudes o con cierto tipo de suelo o con cierto tipo de roca, ¿sí? Este es el gran valor que tenemos para el conocimiento y uso de la biodiversidad con los sistemas a distancia. Entonces, sería imposible si no manejáramos los sistemas de geoposicionamiento y las imágenes de percepción remota de los satélites, ¿no? Entonces, vamos viendo a partir de los registros de ocurrencia, cómo podemos ubicar esto, ¿no? Y esto nos puede servir desde muchos puntos de vista, porque puede ser animales que hemos atrapado o analizado en este momento, puede ser animales que fueron capturados o plantas que fueron capturadas en el pasado y de los cuales queremos reconstituir el hábitat, ¿sí? Queremos saber cuál es el mejor hábitat y podemos ir viendo los sitios donde fueron encontrados estos animales. La que sigue, por favor. Bueno, este es el sistema de seguimiento de los animales, ¿no? Actualmente, originalmente, cuando nosotros queríamos ir a buscar a los animales, bueno, pues lo que teníamos que hacer era con una lámpara y a ver si los alumbramos en la noche. Era un método muy tardado y muy poco eficiente, ¿sí? Porque además salir haciendo ruido, pues lo... Después desarrollamos estos sistemas de radiotelemetría, ¿sí? Y básicamente le poníamos, cuando logramos atrapar a algún animal lo suficientemente lento o lo suficientemente no inteligente para caer en nuestras trampas, le poníamos un collar y utilizando estas antenas y un radiolocalizador, utilizando básicamente una emisión UHF de ultra alta frecuencia, ¿sí? Nosotros podíamos dirigir, podíamos encontrar los animales. Y estas antenas, como pueden ver, son antenas direccionales, en las cuales tienen una punta y una parte de atrás, ¿sí? La que sigue, por favor. Bien, ¿qué es lo que estábamos pretendiendo? Bueno, cuando queremos seguir a estos animales, lo que queremos es saber dónde están. Los sistemas de radiotelemetría son muy eficientes, el único problema es que normalmente nosotros tenemos que estar en la punta del cerro y los animales están en el vallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar arriba, donde tenemos mayor oportunidad de captar la señal. En función de la densidad de la vegetación, la densidad puede ser, la vegetación puede ser mayor o menor. Y en lo personal a mí me ha tocado estar con una antena sabiendo, por la intensidad de la señal, que el animal está a menos de 20 metros o menos de 50 metros de mí y no poderlo ver. O sea, saber que ahí está y no poderlo ver, ¿sí? Entonces, bueno, con todo eso es gran esfuerzo. La nueva tecnología desarrollada a partir de los años 90 para poder hacer un seguimiento de dónde están los animales es los nuevos collares tipo GPS, ¿sí? Los collares que ya mezclan la tecnología aeroespacial con la tecnología de radio seguimiento, de radiotelemetría, ¿sí? Bien, básicamente, no voy a entrar en detalles de funcionamiento porque no soy experto, más bien simplemente me ha tocado usarlos y es muy interesante. Es realmente tecnología de punta. Esto está desarrollándose a partir de finales de los 90 durante lo que llevamos de la década del siglo XXI. Y básicamente es lo siguiente. A un animal se le coloca un radio collar, el cual en IA es ubicado a través de sistemas de satélites, ¿sí? Por sistemas geoestacionarios de satélites que nos permiten saber exactamente dónde está ese animal. Esto se baja a una estación terrena y esto lo manda por vía internet directamente a la computadora, al cubículo. Y ya uno no tiene ni que desvelarse en la noche, ni tener el problema de que se le acabaron las pilas a la batería, ni caerse porque va uno con la antena y siguiendo acá y no ve la piedra en el piso, etcétera, etcétera. Simplemente desde su computadora, ¿sí? Bien, esto está trabajándose con una serie de satélites. Casualmente aquí no ha habido un acuerdo internacional. Entonces en Europa y África se utilizan ciertos sistemas y en Norteamérica se utilizan otros sistemas satelitales. No se utilizan los mismos satélites que se utilizan para los GPS estándar, ¿sí? Se utilizan otros satélites que entre comillas han aumentado una cantidad tremenda, ¿no? Actualmente hay creo que 50 o más satélites que pueden estar utilizando para los GPS comerciales. Para el segmento ya hay satélites especiales y uno de ellos, o que tienen ciertas características, uno de estos es el IMRSAT-3F1, que es el primero de cinco satélites que van a ser lanzados, creo que se han lanzado hasta ahorita tres, de lo que se llama satélites de tercera generación, que a partir de una posición gestacionaria en el Océano Índico son capaces de recibir esta información. Además cuentan con sistemas que permiten hacer más exacta la detección de los puntos, ¿sí? Y además han ido trabajando en mejorar no solo la exactitud, sino también la disponibilidad y la integridad de los datos. Así que es, eso es lo que es. ¿Cómo trabaja básicamente esto, no? Bueno, esencialmente, este es un ejemplo en Namibia, con elefantes, básicamente lo que se hace es, el helicóptero ubica a un elefante, por información de gente de campo, de lo que sea, o que está causando problemas, es puesto a dormir, no creo que lo están matando, es un dardo, se le va a disparar un dardo, o sea, se le duerme, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver, aunque la fotografía no es la mejor que ustedes hubieran querido, el collar, ¿sí? El collar, la tecnología todavía es muy cara, más o menos estos collares para elefantes deben andar alrededor de 10 mil dólares cada uno, aproximadamente. Para un animal del tamaño de un lobo o de un aguá, aproximadamente darán alrededor de 5 mil dólares para cada collar, y este, pues se necesitan algunos para hacer algunos estudios, no, no, uno a veces no, no es suficiente, ¿sí? Y básicamente, bueno, pues aquí pueden ver, el elefante ya lleva un nuevo adorno, que quizá no haga mucho juego con sus colmillos, pero finalmente nos va a dar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el elefante ya con el collar, y directamente en la hoja de la computadora, yo puedo obtener registros de cada uno de los sitios en donde el animal es detectado. Es decir, la tecnología de la espacía me permite exactamente poner el punto, sin tener que ver al elefante, sin tener que gastar en recursos, ni en riesgos, ni nada, yo puedo seguir al elefante, puedo seguir viendo dónde está, y puedo utilizar prácticamente cualquier escala que a mí me convenga, puedo utilizar una escala mayor, o una escala muy pequeña para ver el movimiento. Puedo detectar, por ejemplo, cuando se acercan los límites del parque, y entonces intervenir, es decir, mandar una cuadrilla para asustarlo, o removerlo, puedo tener listo el cheque para pagarle a la gente que le van a destruir, en este caso los cultivos, o puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo ver cómo se integra con otras manadas de elefantes, si es que lo tienen. Normalmente en este caso, lo que se hace, en el caso de los animales gregarios, como los elefantes, se le coloca el collar a la hembra guía, y obviamente donde esté la hembra guía va a estar todos los demás. Y yo puedo tener una hoja de datos, que aquí quedó un poco desenfocada, pero se tiene de hecho. Esta tecnología es de gran avanzada, está todavía en proceso de adecuación, en zonas demasiado boscosas, hay todavía algunas problemas, se están viendo para animales grandes, como los elefantes, las ballenas, etcétera, ha funcionado bastante bien, pero en animales más pequeños todavía tiene algunos problemas, la duración de las baterías es un problema, y el costo del servicio, porque normalmente aparte de los 5 mil o 10 mil dólares que me puede costar el collar, pues es el costo del servicio, depende de cuántas veces voy a recabar la información. Si yo quiero una información, por ejemplo, cada semana, pues a lo mejor la batería me puede durar un año, pero si requiero información diaria, la batería me puede durar 6 meses o hasta menos, y si quiero 2 o 3 veces al día, aparte del elevado costo que esto me implica, la batería me va a durar 2 meses, entonces tengo que volver a capturar al animal, son sustituibles, es decir, se pueden cambiar las baterías, pero finalmente hay que quitar el collar del animal y ponerle otro en lo que mando a reparar. Estos collares están totalmente sellados, en sus sistemas sellados, para que el animal obviamente se pueda ir al agua, o sea, para eso. Bien, lo que, con esto no he pretendido darles una visión completa de todos los usos que tiene la tecnología espacial en el conocimiento y uso de los recursos naturales, sin embargo, he querido marcar algunos de los derroteros, quizá más importantes, que se están siguiendo actualmente, y decir que no podríamos considerar el uso adecuado y el manejo de los recursos en este momento, sin toda esta tecnología. No, realmente es una tecnología que ha ayudado muchísimo a los proyectos de conservación y de manejo, que ha ayudado, como dije en el principio, a detectar qué tanto daño le hemos hecho a la tierra, pero que también ha ayudado a ver cómo podemos ir recuperando ese daño. Y con esto, pues, les agradezco su atención, les agradezco que me hayan recibido. Muchas gracias.